bueno pues aquí está ahí con el nuevo setup sigue avanzando y seguimos modificando cosas micrófono con filtro antipop cardioide aquí lo tenemos y pasamos al unboxing del micro mars gaming que vais a ver ahora dentro vídeo pues aquí comenzamos con el unboxing de nuestro micrófono cardioide masca vamos a abrir la caja para que veamos todos los complementos que trae es un micrófono súper completo aquí tenemos las instrucciones y el material que trae y aproximadamente el montaje empezaremos por el filtro antipop que es lo primero que vemos que es muy importante para que nuestros digamos sonidos vocales no se vean interferenciados con ningún ruido para así retiramos vemos nuevamente cables tipo canon que son los cables que se usan en sistemas de música hi-fi y aquí la salida que va directamente al transformador que sería en este caso un amplificador aquí tenemos un pequeño trípode de tres patitas por si queremos poner los conos de pie vamos a abrirlo para que lo veáis son tres patitas extensible como voy a enseñar ahora una dos tres y lo podemos poner sobre una mesa y con el micrófono de pie y se puede sería también una forma muy cómoda buscar aquí tenemos otro soporte para el micro por ejemplo se podía enroscar porque la base fijamente de roja y se puede adaptar y girar en 180 grados de acuerdo también vamos a pasar a ver lo que sería lo que yo voy a usar en concreto que es la araña donde se sujeta el micro para para el pie sensor que os enseñaré ahora es regulable nada más que pintando arriba en estas pintas como lo veis se mete el micro y una vez que se suelta queda pintado se sujetaría por la parte inferior y con una palo objetivo este es el conector que va desde el micro a la pinza este sería digamos el pequeño tornito o la prensa para ajustarlo a la mesa a la estantería donde queramos yo lo voy a ajustar a la mesa aquí tendríamos otro tipo de eso vamos para sujetar el el micrófono vale también con cuerpo de rosca este ya sería nuestro grandioso micrófono fantástico este micro de más gaming tiene una calidad de sonido como vais a poder comprobar alucinante de hecho la voz que no está siendo grabada con él ahí tenéis la toma tipo canon que va directamente al cable y de ahí iría a lo que sería nuestro amplificador de mesa este sería un protector de filtro cuando hablamos muy cerca con el equipo de mano por ejemplo y no utilizamos el filtro antipop pues el protege del viento de interferencia externa de ruido parásito sería un sonido que recibimos mucho más limpio y mucho más radiofónico por supuesto como este que recibí ahora aquí tendríamos ya digamos enchufe para el power por lo que daría potencia al amplificador que iría a la red y por consiguiente tendríamos ya directamente esto que está aquí que es una maravilla esto hay que animarlo mucho esto sería el amplificador vamos a abrirlo los regis ahí tenemos el conector con con para entender o apagar el power de acuerdo y ahí tenemos la presión la entrada y la salida para nuestro micro y el conector el digamos la fuente de alimentación de acuerdo amplificador que va con cuenta alimentación directa y por supuesto el medio por supuesto nuestro brazo plegable extensible vale el que nos va a dar juego para la mesa y bueno pues para poder usarlo en las grabaciones que no queremos que sean un poquito más amenas y más gratifónicas por supuesto que harán grandes un boxing con este tipo de micrófono me alegra mucho haberlo compartido con vosotros hasta luego nos vemos aquí tenemos el micrófono ya está montado de acuerdo este sería el micrófono el cardioide el más gaming este sería nuestro filtro anti pop aquí tendríamos el brazo extensible que yo lo tengo como vais a ver directamente cogido a la mesa el cable que pasa por arriba esta sería la araña vale la araña con sus pincitas como he dicho antes vale esta sería la araña el micrófono conectado al cable tipo canon que iría directamente allí y allí que es lo que tenemos pues allí tenemos lo que vamos a ver ahora que sería el amplificador ahí tenemos el amplificador como veis las dos tomas salida y entrada input y output y por supuesto la alimentación de acuerdo todo muy bien recogido y todo muy bien organizado y nada de como veis muy cómodo deciros que ha sido una fantástica idea es la haber hecho este este tipo de vídeos me acomodo un poquito la silla a partir de ahora mi voz muchas veces aparecerá tipo off de esta manera en muchas de las explicaciones y un boxing que haré comentarios blogs settings muchas de las cositas nuevas que hay en el canal de acuerdo espero que os haya gustado ya sabéis compartir darle a like y como siempre os digo rey sub pero que paso lista en paso lista suscríbete a mi canal comparte dale a like déjamelo tío enróllate colega nos vemos mamá mamá en el colegio me dicen bruja y porque mi hijo mamá mamá en el colegio me dicen más micro y y luego ganar nada y no